En este curso online les voy a enseñar 10 técnicas que todo cocinero debería manejar a la perfección. Es el mejor ejemplo de cómo dos minutos de diferencia o cuatro o seis hacen que el mismo ingrediente quede completamente distinto. Este curso es importante porque por más de que hay cosas que son muy básicas, creo que son la base o el fundamento que toda persona que realmente disfruta de cocinar o quiere cocinar de manera profesional, debería saber y manejar a la perfección. Yo creo que este curso está dirigido para todos, que le van a dar una luz para que mejoren su técnica, para que mejoren su cocina y que a partir de ahí creen cosas nuevas. Primero vamos a entrar a cosas como cómo organizarnos, luego vamos a pasar a un capítulo donde vamos a ver las famosas emulsiones, luego vamos a ver encurtidos, vamos a ver el tema del sellado de la carne o la caramelización, la reacción de maillard, cómo cocinar la carne en diferentes términos o puntos. Muy importante, vamos a ver el mundo de las especies. Nos vamos a ir a la técnica de salteado así fuerte con fuego y luego dos técnicas de salteado, con lo cual vamos a sellar, cómo espesar una salsa o un líquido. Vamos a cocinar huevos duros en diferentes cantidades de tiempo para que vean la diferencia y cómo quedan. Aparte, también hemos hecho el famoso blanqueado de las verduras verdes. Mi nombre es Ignacio Barrios y voy a ser su profesor en el curso online 10 técnicas que todo cocinero debe dominar.